Si nos llevamos el coche a lo mejor lo hacemos más rápido Deja de ver el futuro por todo, tío, son chetos Sorpréndete alguna vez Y murió, ah, tiene un arma, por lo menos Es genérica de narices, pero ¡Tentáculos, chiquillo! Acostúmbrate, estás en un juego japonés ¡Nope! Aún no ves el futuro Pues vamos Casco más feo ¡Vamos! ¿Alehop? ¿Alehop? Lo he hecho de menos en Alehop Pero, nuevo personaje, hay que usarlo un poco ¡El futuro! Porque lo veo con el tío este Bien, ya tengo las cuatro grosellas ácidas Bien A ver aquí pensando en llevarse a Ewan ¿Quién es Ewan? Lo que yo decía Vamos para adelante Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Saltarle es más rápido que correr? Habría que experimentar, eventualmente Tal vez solo con el Alehop Pero voy a... Momento romántico tenemos a la izquierda Y debemos ir para allá también Estamos al 17 ya No me he dado cuenta cuando subió Chicos, un momento Antes de rescatar al chiquillo O no rescatarlo Y dejarlo que lo maten Descaradamente Tengamos un momento Momento íntimo Ah, ¿por qué no me dejáis Tener momentos íntimos? Hostia, una manada de monos gigantes Con 100 millones de niveles Me encanta Wow Estamos en un mal barrio, me parece Pero sigamos recto Sin que nada, en absoluto nos despiste De nuestro objetivo Los niveles de las artes Pero cada cuánto tiempo hay que subir los niveles de las artes Las he subido ya una vez antes He subido las artes hace no mucho A ver Críticos contra los enemigos voladores Eso va a ser útil Desproteger al personal puede ser útil Inducir coma puede ser útil Lo de la carga de barrera que absorbe parte del daño Es bueno y esto también Y esta cuesta mucho más por algún motivo Tengo dos cargas sanadoras Imagino que esta curará más Tú A ser curandera Te ha tocado Y lo del trono me ha gustado O sea que lo voy a usar Cuánto Guau Cuánto manda a todos estos puntos Maldita sea Ay rompeguesos lo tengo súper mejorado Debería usarlo más también Pero Estunear a la peña es bueno Y el muro es que no me gusta Especialmente la posira Y este 1300 puntos No me doy cuenta cuando me dan todos estos puntos Filondeante al máximo El ojo en sombras debería chetarlo también Un ataque dorsal No pues Me quedan 160 No puedo chetar nada Vale Ya están subidas las artes Y voy a mirar un momento Que aún no he hecho mierda Las otras artes Las otras cosas Pues a lo que aún no he llegado Pues a lo que aún no he llegado Pues a lo que aún no he llegado Está definitivamente por otro lado Y está muerto Muerto Muy muerto Quiero mirar Las árboles Que esto no le he usado mucho todavía ¿Cuál debería ponerle a esta tía? Defensa física Potencia etérica Defensa física Para empezar el combate Mejora la potencia etérica Con los puntos de vida a la mitad Duración del enfriamiento Puede llevar armadura pesada Aumenta el ardor al recibir daño Mejora la defensa física y etérica del equipo medio Sea de afinidad Escudo físico Y daño Y armadura media Arte de curación en cadena Mejoran Agilidad Reduce el tiempo de esperanza de curación Creo que este va a ser por ahora el que me voy a ponerse Y los vínculos estos ¿Cómo se llamen? No puedo todavía con Sulk Y con este Tampoco Bien Y vosotros podéis poner vínculos de estos Como sean Aún no Por algún motivo Necesitamos a fin medallas de eso Hay que grindear un millón para todo No voy a Darme cuenta de estas cosas Puedo tener devoción Equipo medio Ok No sé qué Pero estupendo He puesto una cosa Me siento orgulloso Pues es que hay que farmear Un montón Yo creo Pues ahora seguiré con la tía de esta Luego cambiaré Y probablemente me ponga a Alehop Aunque para los robots Va a haber mucho Va a haber mucho mecom por aquí Chicos Configuración inicial Sulk Siéntelo Tienes que sentirlo Porque si no me voy a quitar una mierda A estos enemigos Y voy a tardar un montón en matarlos Así que más te vale sentirlo Ahora chicos Hacer daño a los mekonanda Así puedo A los enemigos Alehop Enseguida haré Alehop Pero es que ahora mismo No puedo especialmente Ah Tengo que matarme Bueno Lo pensaba hacer de todas formas Gracias Básiles de cazador Ya tengo Pero matemos a todos los mekon Que veamos Y tú vas a hacer un ataque de desproteger al otro tonto No, a mierda, me he equivocado al objetivo No, a mierda Pero que ese combate al final se acaba de hacer un poco repetitivo en mi opinión, no sé Después de derribar puedes aturdir, estamos en ello Estamos trabajando en ello Cuatro de cinco, ya queda poco Y a ver si llegamos a rescatar al chiquillo Madre mía, hay un montón de mekong por aquí Y por la noche aumentan su sed de sangre Porque hay tantos puñeteros mekong Hijos de perra He conseguido algo, me encanta Hay que hacer el encantamiento de las armas varias veces, ¿no? Pero hay una cantidad exagerada de mekong Y me van a matar al otro, me van a matar al rey A este ritmo Es que 300.000 millones de trillones Por dios, como te llames Cúrame al... Oh, mierda Hijos de perra, ataque venganza Me han matado a la curadora, eso nunca es bueno Descarga a ese Bueno, pues, sí, pues, adiós Ah, mierda, me he curado a mí mismo Mierda, espera, me he curado a mí mismo Estáos quietos, hijos de perra Me voy... No, no ha funcionado Me van a matar Ya me lo imaginaba Si todo, solo tengo un ataque para esquivar Ah, bien Bien Me lo han hecho inmediato No puede hacer nada Puede ignorarse, pero... Pensaba que podía con ellos Pero se han juntado los dos grupos a la vez Y mi curadora no me cura A la gente Parece que si no os hago daño Pero... Sigamos entonces Hay que pelear con todas las cosas Está en medio del camino Hay que limpiar el camino De moñicotes de bichos Pensaba que podría de sobra Pero es que se han juntado los dos grupos Y si se pudiera esquivar Sería una gran ayuda Mira, nos hemos dejado un cofre por ahí He intentado huir Y ha dicho... Y ha dicho... Sur... Pero hicieron huir Le he dado a huir Le he dado a huir Pero Sur no quería Ahora han respawneado todos Me cago en enfrentarse ciegamente a ellos otra vez Ponemos a los primeros Ay, se me ha olvidado subir los poderes de la monado Tendría que hacer eso Tendría que hacer eso Tendría que hacer eso ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no estoy mirando al enemigo? Yo no puedo atacar Sur lo siente Pero puede sentir más Tampoco he tenido ningún ataque en cadena Ahí en el... Contra esos Casco movidas que vender A ver Voy a ir a estos dos Pero se supone que si me ven Me van a atacar ¿O tienes las órdenes? Pero es que las órdenes son estúpidas Las órdenes son... Dispersaros a mí Y... Y no sé qué más No son gran cosa No son... Ataca tú a este enemigo Ataca tú a este enemigo Para ir poco a poco a hacer una estrategia O utiliza esta arte contra alguien No lo he visto que yo sepa ¿Por qué no puedo sacar el arma? Si se pudiera indicar Quiero que tú uses este objeto O uses este objeto Esto se estaría bien Pero por ahora es ridículo Se podría poner a la gente Prioridad en curar Prioridad en defender Prioridad en... No puedo decirles nada realmente Mirad qué súper estrategias Agrupaos Dispersaos Y a mí ¿Qué cojones significa eso? Dispersaos 700 objetivos Agrupaos Atacaos todos al mismo Pero si es que tampoco hacen nada Os puede decir Estunear Prioridad en estunear Prioridad en no sé qué Pero nada Atacaos todos a la vez Pero es el último en morir O sea que... Si atacaos todos a la vez Deberían... Mis aliados deberían sobrevivir más O sea no lo entiendo Pero ya Vamos para adelante Que los enemigos Usen chetos No es de lo que estamos hablando aquí ¿Qué hay de ahí alante? Cuando tienes visiones Puedes hacer que usen Un nuevo o otro ataque ¿Cuándo? No he visto el botón Esto va a ser enorme ¡Eh! ¡Momento! ¡Eso es el bicho misterioso! Ah! Podríamos haber ido A través de la otra ruta ¿Eh? Creo A lo mejor Vamos a llegar más rápido Pero el bicho misterioso La está liando parda ya O sea Más noticias Tu hermano Primo O lo que sea Está muerto Espérate un momento Dodos Hay que matar Dodos Matar Todos Los dodos Del mundo Y lagartos También es porque sí Nosotros podemos hacer esto Monado Lendos tu poder Monado Monado Puedes 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 Brasil es de movidas Maravilloso Ahora Continuamos Te acercas y sale Que me acerque y sale El que Sea como sea Vamos a por el enemigo Que definitivamente Está ahí Y Un momento ¿Dónde está? Esta zona se parece a otra De antes Vale Vamos a por el enemigo ¿Se puede saltar Hacia abajo? Esto tiene pinta De que me puedo caer Esto tiene toda la pinta De que me puedo tirar Hacia abajo Y subir ahí Lentamente Pero no lo voy a hacer Pero luego lo haré Definitivamente Mira Está muerto Esto ya lo he vivido Voy a volver a vivir Lo que ya he vivido Hace un segundo Bueno Media hora No podré cambiar Esto tampoco Va a morir rápido Esta Poder de monado Sobre la marcha Velocidad Poder de velocidad Lo está sintiendo Tiene que ir rápido No ¿Qué ataque es ese? Onda expansiva O algo así Lo he visto Lo he visto todo Pero es un símbolo nuevo Pero quiere decir Es un nuevo poder ¿No? ¿Qué poder me han dado? Pues todavía no me queda claro Parece velocidad Se mueve más rápido Lo he soñado Solo me parece a mí Es manejar a los aliados Porque sí ¿Me dará el poder De controlar a mis Queridos y estúpidos Aliados? Tiene un brillo azul ¿Qué es el brillo azul? Es el poder de ataque Sobre la marcha Ataque monado Evasión Oh, útil Pero es velocidad Es velocidad Es Hay que ir rápido Mayor posibilidad De esquivar Y esas cosas Y solo puedo hacerlo Uno a uno Pues esquiva Como te llames Rain Y ahora chicos Ataques al azar Tenemos que ir a por los tentáculos Individualmente Ataque spamear Como locos Y si me pongo el escudo Y ya está ¿Quién estoy mirando? Lo malo es que no se fije El objetivo Al que me están mirando Es que me pierdo Ah, ponemos la barrera Por si acaso Y ya está Vale He derrotado una Cosa Tendría que poderle Tendría que haber puesto El poder de que la gente Pueda atacar a los A esto Me acabo de dar cuenta Atacar a los Meconanda Que no os ha dado el buffo Por Dios Y ahora utilizamos El poder de la amistad Poder de la amistad Poder de la amistad Me dice que stune Y luego Dale invulnerabilidad Al tanque Coño Pero no lo hemos derribado Ataque ánimos Podrías curarte un poco Sabes Tengo que derivar Más tentáculos A lo mejor Si no tiene pinta De que El encantamiento Una cosa Hay que hacerlo Cada cierto tiempo O no El encantamiento Hay que spamearlo O cuando hacerlo Al principio del combate Basta Porque es que no lo se Pero por ahora A veces lo spameo Por si acaso Esto es malo Si que Que hay que spamearlo Que con hacerlo una vez vale Porque si es la respuesta A las dos preguntas Rápido Vayamos Sintámoslo ¿Dónde coño Ven aquí Cambio de escenario Y se ha hecho de día Ah pues me ha recuperado Toda la vida O sea que eso es bueno Pues en caso De hacer el encantamiento Otra vez Hazlo cada cierto tiempo Ah es una lástima Ojalá durara Bastante más Voy a matar tentáculos Que se están riendo de mi Ah ya no puedo Mear los tentáculos Vale Bueno la amistad Le queda poco Chicos Como es de vida Que nos veo Pero bueno Esto ya Está medio hecho Necesito el poder de la amistad Chicos Porque no nos da Ningún poder de la amistad No puedo dar ánimo Ni nada Va a morir el tanque Y yo Esta que evasión A lo mejor la evasión Es mucho mejor aquí Mierda He muerto Levántame Ah gracias Me ha levantado Pensaba que no lo iba a hacer Evasión Cojones Evasión ¿Por qué no me haces El poder de la monado? Ah Pues a mí mismo Pues a mí mismo Que os jueguen a todos Soy el prota Casi la lio parda ¿Han matado a esta? Oye tú ¿Dónde estás? No huyas Aquí de lejos Te han matado Centáculo rápido A mí Maravilloso No tengo para curarme Adiós mundo cruel No me ha llegado a matar del todo Me ha merecido la pena Pero la charla no cura una mierda Ánimos Ataque ánimos Y eso será mi perdición Darte ánimos me mató Así que charla Siéntete culpable ¿Qué me quitas lo que te apetece Como te apetece? Es desgraciado Un momento Cuando doy ánimos Es cuando puedo mandarle A que cure ¿Por qué me has mandado Que me cure a mí? Ah ja ja Creo que he sobrevivido No he sobrevivido He sobrevivido Por los pelos Chicos Por un amistad o algo Cabrones Oh Eventualmente me curó Tiene una vara de espana ¿Y quién va a morir esta vez? Deja de piensarte en mí Vale Al otro lo puedes matar Me da igual Me debe dinero Santo Dios Qué fijación tiene conmigo a veces Nota mental hace mucho que no utilizo esto Las armas nomás hacen daño Derribar al hijo de perra Dale una orden Pero es cuando doy ánimos Nada más Lo cual es como extraño Chicos Cuerda la amistad Por fin Vamos a poder hacerlo Y tú Le vas a dar inmunidad al tonto El nabo este Que sigue cobrando Cuando le des el tanque Y no cobrar ¿Ves? Así mejor Por eso la amistad Se tendría que llenar más rápido Santo Dios Somos inútiles sin él Ya está Cago en la...